Buenos días mi gente, estamos aquí lanzando, vamos a sacar el próximo single mío, llamado Merit Did You Know, estoy super excited porque estamos preparando todas las cosas, espero que les guste y les sea de bendición. Gracias por estar aquí, de verdad que no soy merecedor de esto, de verdad que sí, gracias por todo su cariño y su amor, de verdad que ustedes están aportando valor a esto, cada uno de ustedes, sin ninguno de ustedes, de verdad que esto no fuera nada y de verdad que mi corazón es hacerlo con mi iglesia, con las personas que amo, con las personas que he podido crecer espiritualmente. Quisiera que nadie fuera espectador, no quisiera espectador sino que estuviéramos todos involucrados en el video, ves y es la idea, quiero que las personas vean verdaderamente lo que Dios puede hacer en el corazón, la paz, la tranquilidad que puede brindarnos Dios, la alegría, el gozo, sabe que solamente nos puede dar Dios y es lo que quiero transmitir, que sea, sobre todo en el final, un ambiente de adoración, que es como un free worship. Gracias a uno, gracias a mi esposa también por estar apoyándome, gracias a Ive, gracias al pastor, gracias por abrir siempre las puertas de la iglesia, gracias a cada uno de mis amigos, a Nick, a Claudito, a Javi, a todos, a Josué, a Lili, a todos, gracias muchachos por estar aquí, ustedes aportan un valor grandísimo a este video, de verdad que sí, no fuera igual sin, si ustedes no estuvieran aquí, gracias a Papitín, que me siguió, le dije que sí, y pues para allá vamos, y a Julieta, gracias por estar aquí, de verdad que para mí es una alegría, una de las personas que siempre me motivó y me inspiró y siempre me dice que hiciera lo mío, fue Papitín siempre, y por eso quiero que esté aquí también. Dios, gracias porque tú eres un Dios tan bueno y amoroso, Dios, tú dijiste Señor que aún cosas mayores, Señor, de las que nosotros pudiéramos pedir, tú las harías, Dios. Gracias por este momento, Dios, porque al final todo esto es para ti, Dios. De nada sirve todo esto si tú no eres el centro de nosotros, Dios, si tú no eres el centro de todo lo que está sucediendo aquí, Señor. Padre, toma el control de las cámaras, toma el control de cada uno de nosotros, Dios, permite que podamos fluir en tu espíritu, Dios, permite que seamos libres en tu espíritu, Dios, y que podamos adorarte a ti abiertamente, porque tú eres el Señor, Señor, tú eres el motivo de toda esta canción, todo este instrumental, todo lo que hagamos aquí, Señor, todo lleva a tu nombre, Dios. Gracias por poner esto en nuestro corazón, Dios. Gracias por poner a hacer esta canción en nuestro corazón, Señor. Bendice todo lo que vamos a hacer aquí, Señor, y que lleve tu sello, Señor, que esta música, Señor, cada una de las notas musicales, Dios, pueda tocar los corazones, Señor, y pueda traer a las personas a traerle paz, alegría, también a reconocer que hay un Dios en los cielos, Señor, y que necesitamos, Señor, venir a Él arrepentido, Señor, y reconocer que tú eres el Señor. Gracias por todo, Dios. Te necesitamos en cada una de las cosas. Bendice todo lo que vamos a hacer en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Gracias. Amén y Amén. Amén y Amén.